hola amigos de meri station como están soy rolando vera y esta es la reseña del moto z 2 play que es una secuela que tiene sus bemoles porque porque el moto z play era el teléfono de la gama media de motorola que tenía más features era lo más alto de la gama media el año pasado y este año trata de entrar en la gama alta junto con el moto z force pero es un poco extraña esta entrada aquí lo que vemos es un diseño un poco más fancy con acabados metálicos más brillosos y también que viene ya con android 7.0 de hecho viene la actualización incluso al 7.11 entonces motorola siempre mantiene sus equipos bien actualizados aquí vemos que lo único que le mete motorola android son estos pequeños ademanes como este muñequeo que activa la cámara y el caratazo que activa la la luz la lámpara que bueno son muy útiles pero que realmente no te cambian la experiencia de android también lo que vamos a ver es la navegación con un solo dedo a través del lector de huellas digitales aquí puedes mover hacia la izquierda para hacer back hacia la derecha para hacer cambio de aplicaciones y presionar ligeramente el lector para mandarte como home ahora porque digo que tiene sus bemoles lo vamos a ver dentro de la parte de bueno por los motomods que es la parte importante del moto z el del año pasado era un teléfono mucho más grueso historia porque su batería era 3500 miliamperes y este año solo de 3000 y digo solo porque bueno el año pasado te duraba hasta tres días tres días completos una sola batería y este año pues tiene una menor batería que te dura uno y medio más o menos pero con este motomod que te incluyen en la compra pues bueno a pesar de que gana un poco de volumen pues ya con el motomod si te dura los tres días completos y como vemos la instalación de motomods es súper sencilla simplemente se adhieren a través de esta interfase magnética y los pines que ven ahí que al su mismo que al mismo tiempo que le quitan las opciones de ser a prueba de agua es resistente pero no a prueba no entra en una clasificación ip68 pero los motomods lo hacen muy interesante lo pueden hacer una mejor cámara como la hasselblad que estamos viendo aquí con zoom de 10x puedes mejorar la pila puedes incluirle bocinas jbl puedes incluirle uno que viene para gaming que yo creo que a toda la gente aquí de meri station le va a encantar porque no sólo te da unas palancas extras sino también pila y bueno como les decía yo lo juzgo mucho porque tuve el del año pasado y estuve infatuado con el del año pasado pero si es tu primera experiencia con moto y dentro de este segmento te va a gustar bastante y es por eso que le damos un 8.5 de calificación en este segmento